Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 61 Manuel Pellegrina Nació el 29 de noviembre de 1919. Se desempeñaba como win izquierdo, jugador que destacaba por su inteligencia, habilidad, velocidad, definición y potencia en el remate. Debutó en Estudiantes el 3 de abril de 1938, en el triunfo 3 a 0 contra Almagro. El Pallo jugó desde 1938 a 1952 y 1954 a 1956. Títulos, Copa Escobar, 1944. Copa de la República, 1945. Totales, 461 partidos, 221 goles. Máximo goleador en la historia del Clásico Platense, con 11. Final, Historias del Fútbol Argentino. Manuel Pellegrina Títulos, Sigloина, Hollywood. Americano el 30 de noviembre de carrying 떨어� surprise, too, es un relatro powin pronto. Máximo goleador en la historia del Clásico Platense, con 11.